Tu eras la luz de mis ojos Me salvaste del abismo Dime, ¿por qué tenías que arruinar? Porque ellas eran como un criminal Así que tuvieras que me llenaba de ideas Tus mentiras pequeñas Lárgate con ellas Ahora de regreso me restricas Tu erra, el bello sin gracia Cuarto, júgate con mi sufrimiento No, no es secreto ¡No! ¿Por qué me hiciste amarte? Sábado para verme ¿Por qué eres tan cruel? Yo soy de Ember Después de todas tus promesas Dejaste hueco un roso en mi interior Después de todo Y siquiera Diste la cara para una explicación Así que tu eras Me llenaba de ideas Tus mentiras pequeñas Lárgate con ellas Ahora de regreso me restricas Tu erra, el bello sin gracia Cuarto, júgate con mi sufrimiento Las hechas otro No diferentes Música 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 Solo para romperme Porque eres tan real Yo a su fe y en ver Algarás lo que hiciste Un monstruo en tu mente Ahí estaré El peor error de tu vida seré Dentro de tus pesatillas Quieres te torturar Porque me hiciste amarte Solo para romperme Porque eres tan real Yo a su fe y en ver Porque me hiciste amarte Solo para romperme Porque eres tan real Porque eres tan real Ha 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 ha